Tien que ni lindos se toque así Tuji tiene no me llemar y oye No ne dimale la huma por No muñe a lo muñe a ti No muñe a lo muñe a ti Tien que ni lindos se toque así Tuji tiene no me llemar y oye No ne dimale la huma por No muñe a lo muñe a lo muñe a ti No muñe a lo muñe a ti Tien que ni lindos se toque así Tuji tiene no me llemar y oye No ne dimale la huma por No muñe a lo muñe a lo muñe a ti No muñe a lo muñe a ti No muñe a lo muñe a lo muñe a lo muñe a lo muñe a ti Música Música